La Reina Internacional del Zapatianito Boliviano Para mi linda Bolivia seguiré cantando con mucho cariño Cuando me vayas de aquí vas a llorar Tú no supiste valorar mi cariño Te quedarás solito, lograrás que vuelva Tal vez será y no estaré en brazos de otro cariño Te quedarás solito, lograrás que vuelva Tal vez será y no estaré en brazos de otro cariño Vas a llorar por mi amor Vas a implorar de que te perdone Recordarás que mi amor Se valió la pena Hasta llorar por mi amor Vas a implorar de que te perdone Recordarás que mi amor Se valió la pena Y nos vamos a Uyuni Ánimas Atocha El Chani Salud Rubén Colque Y en Pudor Y en Pudor Perú HB Studios Oye Beltrán Cauda Así 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 Cuando me vayas de aquí vas a llorar Tú no supiste valorar mi cariño Te quedarás solito Te quedarás solito Y lograrás que vuelva Tal vez será y no estaré en brazos de otro cariño Te quedarás solito Y lograrás que vuelva Tal vez será y no estaré en brazos de otro cariño Te quedarás solito 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 Recordarás que mi amor Se valió la pena ¡Claro que sí valió la pena, Julia! ¿Cómo dice? Esa vueltecita Julio Mamani Y señoras de Rafina Vamos por Potosí Con bastante cariño Para Rosmel, Noelia Y Nelly y Vanessa ¡Los engreídos! Vas a llorar por mi amor Vas a explorarme que te perdone Recordarás que mi amor Se valió la pena Vas a llorar por mi amor Vas a explorarme que te perdone Recordarás que mi amor Se valió la pena Esa zapateadita Vamos, Ricardo Así, así Ese charanguito Ese charanguito Que suele, que suele, que suele, que suele ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!